Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus dispersas. Hermanos míos, teneos por muy dichosos cuando os veáis asediados por toda clase de pruebas. Sabed que, al ponerse a prueba vuestra fe, os dará constancia, y si la constancia llega hasta el final, seréis perfectos e íntegros, sin falta alguna. En caso de que alguno de vosotros se vea falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se la dará. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear en lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor, no sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. El hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su pobre condición, pues pasará como la flor del campo, sale el sol, y con su ardor seca la hierba, cae la flor, y su bello aspecto perece. Así se marchitará también al rico en sus empresas. Antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Me sostuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedieron una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla.